Aguirre abierto, Díaz Marco mata para 3, triple Triple, triple para San Lorenzo Bote para Lescano A correr Fagiano, uno atrás Fagiano, Bandeca lo midió Lo midió Y borró la llegada Esta defensa fue fenomenal Como lo fue midiendo, como lo fue estudiando Hasta que pegó el manotazo Se llevará dos Sancors seguros